Bienvenidos a Instant Gaming News, estas son las noticias destacadas de la semana. Cyberpunk 2077, juego de la década o más bien decepción de la década. Lanzamiento accidentado del juego de CD Projekt Red en PlayStation 4 y Xbox One. Sony decide retirar el juego de la Store y ofrecer reembolsos completos a todos los jugadores que hayan comprado el juego en la PlayStation Store. Parece que el culebrón de Cyberpunk va para largo, ya no solo con todos los juegos y los arreglos que necesita este, sino además con todo el crunch que han recibido en la empresa, donde algunos desarrolladores han introducido mensajes en el juego en forma de queja. Habrá que ver cuánto tiempo tardamos en ver este juego pulido y cuánto afecta a sus ventas. El juego al menos denota mucho cariño en muchos detalles, aunque increíblemente llega con mucha falta de pulido en gran parte del juego. Al menos, por fin, han hecho una ley contra la pizza con piña en Night City. Among Us llega Nintendo Switch y se prepara para Xbox Game Pass. El juego viral del momento se prepara para salir en consolas y sale por sorpresa en Nintendo Switch. Xbox Game Pass también ha anunciado el lanzamiento del juego en este. Por ahora no hay noticias sobre su salida en PlayStation 4. Uno de los galardonados de la noche de los Game Awards sigue creando expectación. Y es que claro, un juego que llevaba dos años en la store de Steam, muerto de risa, ha llegado a este punto. ¿Habéis caído ya en la tentación y os ha tocado ser impostor ya alguna vez? Se ha filtrado una bill de desarrollo de Tracee and Evil 8, del hackeo que se anunció hace poco. Malas noticias para Capcom, que ve como su trabajo se ve expuesto antes de tiempo. Los hackers pidieron un rescate a Capcom por dichos datos para no publicarlos, y parece que la empresa nipona finalmente no ha pagado, y estos filtrarán datos poco a poco. Las exclusividades no son gratis, y Nintendo paga 6 millones de dólares porque Monster Hunter Rise sea suyo. El nuevo título de Capcom luce espectacular en Nintendo Switch y no es para menos. El juego ha anunciado muchos detalles en los últimos meses, y gran parte de la comunidad de cazadores está deseando echarle el guante a esta entrega. EA se adelanta a Take 2 en la compra de Codemasters. Ahora juegos como Need for Speed, Fórmula 1, Project Cars, Dirt o Burnout estarían en la misma empresa. La empresa ha ofrecido 1.200 millones de dólares en esta compra y con ello se convertiría en una de las grandes que lucharán por los juegos de conducción, con Gran Turismo y Forza al otro lado del ring. Todo esto si Take 2 no hace una contraoferta antes de terminarse el primer trimestre del año que viene. Netflix filtra accidentalmente una serie de Sonic. Todo indica que Sega ampliará el universo del personaje después de su paso por el cine. También se ha compartido el posible año de estreno de esta serie que apuntaría para el año 2022. Por ahora no hay mucha más información al respecto, así que tocará esperar y ser pacientes. Hollow Knight Sillson no fue anunciado en el Nintendo Indie World. Y empezamos así porque uno de los grandes rumores que han estado esta semana rondando era el anuncio de la segunda entrega del juego de Team Cherry. Pero parece que al final nos creamos expectativas para nada. Aún así se anunciaron varios indies muy interesantes como Spelunky 1 y 2, Cyber Shadow, el turbio Happy Games o el juego peruano Tunche. ¿Quién nos diría, 21 años después, que seguiríamos viendo expansiones de Age of Empires 2? Lords of the West será la nueva expansión de contenido que tendrá el aclamado juego de estrategia y ya se puede reservar. Se lanzaría el 26 de enero y sus creadores han compartido un par de capturas y destacan las unidades únicas que tendrá cada facción. SNK anuncia por sorpresa una consola para 2021. La nueva Neo Geo podría permitir juego online y una posible tienda online de videojuegos. Habrá que ver cuál será el catálogo de juegos que tendrá esta consola y el público potencial, ya que por ahora la lucha de consolas ya está más que servida. Al final de la semana pasada, Disney anunció nuevos títulos tanto para el universo Marvel como para el universo de Star Wars, con más de 10 títulos en cada uno. Justo esta semana, además de esto, hemos podido leer a uno de los integrantes de Lucasfilm, afirmando que el futuro de los juegos de Star Wars es emocionante. Y es que claro, sin ir más lejos, hace poquito Cory Barlog lanzaba una idea a las redes sociales, con un juego de The Mandalorian al más puro estilo The Witcher, pero yendo entre planetas. ¿Cuál sería vuestro juego más deseado de Star Wars? ¿Habéis disfrutado alguno de los últimos títulos? Estas han sido algunas de las noticias destacadas de la semana. Recordad que podéis suscribiros al canal de Instant Gaming, donde tendréis muchos vídeos sobre curiosidades y opiniones sobre videojuegos, y además el resumen semanal de noticias. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like y si os gustaría compartir vuestra opinión o ideas para siguientes vídeos, podéis dejarlo en los comentarios.